En México, este lunes 23 de septiembre, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la sesión con una ganancia de 0.44%, ganando en siete de las últimas ocho sesiones. El mercado de capitales cerró la primera sesión de la semana con ganancias generalizadas a nivel global ante los comentarios de los oficiales de la Reserva Federal de Estados Unidos a favor de los recortes de la tasa de interés. En Wall Street, el Dow Jones registró una ganancia de 0.2%, ligando tres sesiones al alza y alcanzando un nuevo máximo histórico. Por su parte, la divisa mexicana en los mercados internacionales terminó estable, alrededor de 19.43 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.13%, o dos centavos respecto al viernes pasado, de acuerdo con información de Bloomberg. Durante la mañana, el tipo de cambio enfrentó presiones al alza debido al incremento de las tensiones en Medio Oriente, elevando la aversión al riesgo a nivel global. No obstante, el problema se moderó luego de que el presidente de Irán, Masoum Peseshchen, dijera que su país está preparado para desescalar las tensiones con Israel, siempre y cuando existe el mismo nivel de compromiso de ambos países. El dólar al menudeo cerró este lunes en 19.87 pesos a la venta en las ventanillas de sucursales de Citibank Amex, 0.2% o dos centavos por debajo del término de la semana pasada. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.